Hoy vamos a hablar justamente de la construcción de la marca personal, un tema que está muy pendiente para los voceros, no solo porque es importante ya la imagen, chicos, a nivel del público, al nivel de la opinión pública, a nivel de sus públicos internos y externos, sino también porque ahora las redes sociales son una carta de presentación. No me van a negar ustedes que muchas veces conocen a alguien o dicen, oye, voy a ver tal persona y lo primero que haces es ingresarnos, ¿cierto? Como buscarla en su perfil de LinkedIn, en su perfil de Facebook, de Instagram, de Twitter, en Twitter para ver qué opina un poco la tendencia política, los deportes. Entonces, en general, lo que hacemos nosotros es buscar que exista congruencia entre la percepción de imagen que va a tener ese vocero para su público interno y externo cuando se encuentra con los medios, pero que eso también tenga congruencia con lo que está en las redes sociales. Eso es construir marca personal y es justamente lo que vamos a hablar esta noche con nuestra invitada. Chicos, nuestra invitada de hoy es Katia Mann, a quien le quiero agradecer por su tiempo. Ella nos va a acompañar esta noche para hablar de cómo construir marca personal. Pero, ¿quién es Katia? Katia es consultora de negocios y marketing online para empresas, es ingeniera en sistemas de informática por la Escuela Politécnica Nacional. Ella es además directora de la Academia Online para Negocios, Katia Mann. Ha sido facilitadora en cursos presenciales de marketing digital para empresas, speaker en varias universidades, cámaras, centros de negocios. Tiene su podcast, tiene su canal de YouTube, donde conduce varios videos, precisamente, con consejos para ayudar a los emprendedores en este ejercicio que tiene que ver con crecer su marca personal. Es coordinadora del Meetup de Emprendedores Quito y se encuentra, pues, justamente desde hace 17 años en este negocio de ayudando, precisamente, a promocionar a todos los emprendedores y crear su marca personal. Quiero darle la bienvenida a Katia. Muchísimas gracias, Katia, por estar, pues, con nosotros. Quiero presentarte. Este es mi grupo de estudiantes de noveno semestre de la carrera de Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional. En esta materia que se llama Taller de Presención de Imagen y Media Training. Y como yo lo decía al inicio, Katy, es muy importante las relaciones y el tener, justamente, estos contactos con otros profesionales que nos van a ayudar a que nuestros voceros sean exitosos. Tanto en los medios, pero también ahora en las redes sociales. Así es que, bienvenida, Katy. Gracias, mi querida Joana. Qué gusto, qué placer. Gracias. Muy buenas noches a todos chicos. Gracias por la oportunidad. Y a ti, mi Joa, por darme esta oportunidad. Y créanme que les envidio tener a esa gran maestra que tienen. A Joana es una excelente profesional. Ella me ayudó muchísimo en la parte, justamente, de lo que ustedes están entrenando en temas de Relaciones Públicas. Las Relaciones Públicas, hoy por hoy, para profesionales, para empresas, es parte integral, digamos, de una patita muy importante de las relaciones de comunicación. Ahora tenemos más identidad y más integraciones. Katy, no sé si soy solo yo o se le escucha entrecortado a Katy. Sí, Katy, te escuchamos como muy, muy entrecortado. A ver, denme un ratito, voy a verificar mi internet. Estoy con mi internet bien, espero que no me... Tengo, en teoría, muy buen internet. Ahí te escuchamos muy bien. Ya, ok, qué raro, ojalá no pase nada. Bueno, nuevamente les decía que mil gracias por la oportunidad. Y bueno, ahora yo lo que quiero es ofrecerles un mini taller para que ustedes puedan entender todo el potencial de lo que es construir una buena marca personal. Que va muy de la mano con lo que ya comentó Joana en este tema de proyectarse en los medios de comunicación. Y ahora, por hoy, medios digitales. Así que, si tú sabes que puedes compartir la pantalla, por favor, me avisas, mi querida Joana. Sí, Katy, sí ya estás para compartir la pantalla, pero igual te sigo escuchando bien entrecortado. No sé qué será. No sé si tal vez el... No creo que el backing de atrás, no creo que te jale mucho y te corte la audio. No, no creo tampoco. A ver, vamos a cerrar cosas que no me sirvan. Ahí me pueden escuchar bien. Sí. Sí, a ver, listo. Y ya podrías compartir la pantalla. Puedo compartir. A ver. Sí, está habilitado. Sí. 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 Un momentito. Sí que se me lenteó. A ver. No me deja compartir. Aquí. Compartir. Vamos, ahí. ¿Lo pueden ver? Sí, se ha empezado. A ver, quiero verla en presentación. No sé por qué no se me activa. Ahí lo pueden ver en pantalla completa. No en modo presentación. Todavía lo veo arriba con el programa. Ha pasado trabajando todo el día mi computador. Será por eso? A ver. Ahí. Ahí me parece. Sí. Ya. Perfecto. Listo. Entonces, bueno, vamos a empezar, chicos, a revisar cómo construir una marca personal exitosa. Y de hecho, claro, para eso quisiera, y bueno, si es que, claro, mi Joa me permite, vamos a poder interactuar y los chicos que quieran compartir sus experiencias o sus, aquellas preguntas que yo haga, pues me encantará muchísimo que participen, ¿ya? Bueno, he traído aquí algunas imágenes, ¿no es cierto? Que muy seguramente a muchas de estas personas las conocen. Entonces, quisiera que por favor alguien quiera compartir de alguno de ellos que está viendo en pantalla, ¿qué le proyecta? O ¿quién es? Y solo viendo la imagen, ¿qué pueden decir de esa persona? ¿Cuál es? El éxito por parte de Jeff Bezos. Jeff Bezos, es correcto. ¿Quién es Jeff Bezos? El dueño de Amazon. El dueño de Amazon, exactamente. Sí, es el jefe de Amazon. ¿Alguien más? Buenas noches. Pues yo, por ejemplo, a Stephanie Spin, como está en la foto, le veo a una mujer elegante, también seria y súper impecable para mí. Ella es una periodista ecuatoriana, una de las más exitosas, ya que está bien internacionalmente en noticias. Perfecto, eso te proyecta, excelente. ¿Alguien más que quiera compartir? Y con eso avanzamos para no hacerles muy largo. Ahí también tenemos a Jennifer López en la mitad. ¿Qué te llamas a Jennifer López? Una mujer exitosa. Empresaria también, súper guapa, súper atractiva. Exacto. Muy inteligente, como tú decías, y una empresaria, ¿no? Muy exitosa. Y bueno, más figuras que sí, también seguramente les deben conocer, que cada persona proyecta ya una imagen. Ustedes cuando vieron las imágenes sin saber ni siquiera o sin ver letras ni nombres, ya por la silueta, por la persona, les proyecta quiénes son, qué hacen, ya tienen, dieron algunas características de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Pues efectivamente, y tomando una de las frases de Jeff Bezos que bien mencionaba el compañero anterior, era que él es el dueño de Amazon, ¿no? ¿Y él qué dice de marca personal? La marca personal es lo que otros dicen de ti cuando no estás. Así que cuando nosotros logremos construir una marca personal, será todo lo que nos nosotros proyectamos al mundo a través de, obviamente, nuestra profesión. Ya vamos a ver que la marca personal también se enfoca en una marca profesional que hoy por hoy, independientemente, si quieras montar tu propio negocio, seas un autónomo, un freelancer, o quieras pertenecer a una gran empresa, tienes sí o sí que manejar una marca personal. Esto no solo depende para las personas que están, digamos, que no en relación de dependencia, sino buscando salir por sus propios medios, ¿no? Siempre deberíamos manejar la marca personal. Ahora, manejar una marca personal siempre va a consistir en que tú te proyectes, habíamos hablado que eran personas con proyección internacional, nacional e internacional, que te permita a ti, o sea, que sobre todo, que te visualicen a ti ser un experto en tu sector. Una marca personal también te permite ampliar una red de contactos en los cuales tú vas a futuro a hacer negocios, relaciones, y ustedes como están justamente en esta área de relaciones públicas, ustedes saben que el estar en diferentes medios de comunicación, el tener contactos estratégicos va a abrir puertas en su futuro, ¿no es cierto? Si ustedes al final como profesionales van a dar su propuesta de valor, van a crear un portafolio de productos, la marca personal les va a ayudar muchísimo a dar ese paso, a dar a conocer esos servicios, esos productos que ustedes quieran dar a conocer al mercado. Y obviamente con la red de contactos crear una comunidad. En las redes sociales, mientras mayor sea la comunidad, pero una comunidad que yo la haya trabajado día a día, que tenga engagement, que les guste lo que yo haga, que me sigan por lo que yo sé, eso va a hacer que a la largo ustedes puedan crecer con su marca personal, con su empresa y con su propuesta de valor, ¿no? Vamos ahora a tomar en cuenta algo que es súper importante para una marca personal. Y es, digamos que, la integración o la intersección, hablando de conjuntos, de dos cosas importantes. ¿Cuáles son? La primera es, ¿qué es lo que me gusta a mí? ¿Qué es lo que está al lado derecho? ¿Qué es lo que se me da bien? ¿Qué es lo que me apasiona? Y entiendo que ustedes están aquí porque les apasiona el tema de las comunicaciones, les apasiona el poner esos nuevos conocimientos que ustedes están adquiriendo en beneficio de personas que pidan sus servicios, ¿no es cierto? Ahí es cuando nosotros, adicional de entender qué es lo que se nos da bien, qué es lo que nos gusta hacer, identificamos las necesidades del sector y esos servicios, digamos, esas habilidades, esos gustos, eso que se me da bien a mí, lo transformo en servicio para ponerle en, obviamente, valga la redundancia, en servicio, para satisfacer las necesidades del mercado. Cuando yo cumplo estas dos ingredientes, digamos, y hago un match, ¿sí? Ahí es cuando la marca personal sale a flote y podemos, obviamente, incluso vivir de ello, de vivir de lo que nos apasiona, de eso se trata el tema de la marca personal. Si tienen dudas, preguntas, bueno, me parece que al final lo podríamos hacer. En todo caso, y aquí sí me gustaría, ustedes que están en un dispositivo móvil, que hagan este ejercicio, su nombre, ¿no es cierto? Aquí yo he puesto Stephanie Spin, y claro, salen, al lado derecho salen imágenes, ¿no es cierto? Que me trae Google, me da una pequeña sinopsis de la Wikipedia, ella es una presentadora, me sale al lado izquierdo, igual, más información de Wikipedia, me salió el Twitter, obviamente los periodistas siempre utilizan esta red social, de preferencia para comunicar el tema de las noticias, me sale su Instagram, pero también me sale su sitio web. Entonces, aquí sí quisiera hacerles un ejercicio, si ustedes pueden estar al frente del computador y poner su nombre, ¿sí? Vean qué les trae Google. Google ahora, ustedes saben que es el mayor buscador, y a la gente busca cualquier cosa en Google o en YouTube, y vean qué les trae. Solo hacer este ejercicio ya nos dará la pauta, la idea de cómo Google nos está percibiendo como entes, cada uno de nosotros somos entes, como marca personal, ¿qué está pasando? Y, bueno, después cuando comenzamos y cuando yo asesoro algunas empresas o profesionales que quieran manejar su marca personal, este ejercicio es súper importante, es justamente para validar qué está percibiendo Google de nosotros y sobre todo cómo ir posicionando para que el sitio web tuyo, que obviamente si se fijan acá en la parte de abajo, dice StephanieSpin.com. Esto es parte imprescindible de una estrategia de marca personal. Que una marca personal tú puedas construir un sitio web que esté con tu nombre. Aquí normalmente ya, bueno, le ha puesto StephanieSpin, que es el nombre, de paso es corto, es fácil, es súper importante tomarlo en cuenta para el nombre de una web, pero hay muchas personas que utilizan el nombre, no solo el nombre o el apellido, si el nombre o el apellido es muy largo, hacen una abreviación y utilizan, por ejemplo, el coach o algo que tenga que ver con su profesión. Puede ser interesante, pero siempre les diré que como estratega de marketing digital, implementar una marca personal parte de tener un buen sitio web que lleve tu nombre, sí, y que proyecte pues desde ahí todas las estrategias digitales que se pueden implementar. Así que luego me contarán qué les pareció este ejercicio, si les salió algo, de pronto les salió alguna de sus redes sociales, si alguien de pronto ya tiene un sitio web, será interesante, si les salen imágenes suyas o imágenes de otras personas, que esto también es interesante porque hay muchas personas que tienen los nombres iguales, nombres que se llaman homónimos. Entonces, cuando tienes este problema con tu nombre, que de pronto es como muy popular, sí es importante buscar en diferentes alternativas de cómo podrías utilizar. Hay mucha gente que pone, tengo una amiga que se llama Verónica López y hay muchas Vero López. Entonces pone Vero López oficial. En fin, hay diferentes situaciones que se pueden utilizar para utilizar su sitio web. Bueno, vamos avanzando para construir una marca personal. Sí o sí es importante adentrarnos a nosotros mismos y para esto les voy a hacer un ejercicio súper interesante o contarles más bien una historia sobre cómo manejar una buena introspección. La introspección para de pronto aquellas personas que no conocen es justamente adentrarte en tu fuente interior, en saber para qué estás tú aquí en el mundo, lo que es lo que se te da bien. Bueno, en fin, hay que hacer una serie de incluso aislarse un poco del mundanal ruido, de lo que te puede decir la gente y tú ponerte en contacto de esto, porque hay veces pasa que nosotros estamos en una situación en nuestra vida. ¿Qué hacemos? O hemos llegado a cierto punto por satisfacer las necesidades o de nuestros padres o de lo que nos dijeron, más no lo que realmente nos llena a nosotros hacer. Y esto es un grave error. Sobre todo por esto pongo este enfoque de la introspección, porque este es el punto de partida para generar una buena marca personal, sobre todo, perdón, una marca personal exitosa. Entonces, en este proceso de equilibrio que buscamos a través de la introspección, había en una ocasión, de hecho, esta información es sacada del libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, si alguien lo ha leído, de Stephen Covey, que es maravilloso. Me encanta mucho esta historia y es que él cuenta que había un hombre que se sentía completamente desilusionado, era doctor, de hecho, y que era muy famoso, era muy reconocido, pues tenía dinero, no le faltaban los clientes, pero siempre sentía que algo le faltaba, que su vida no estaba 100% llena. Así que decide irse donde un colega y decir, mira, algo me pasa, por favor, necesito que me veas, a ver si tú me puedes ayudar a definir. Entonces decide ir donde el doctor y pues bueno, el doctor le revisa, le chequea y al final le dice, mira, sé lo que te está pasando. Obviamente le hace todo el análisis, le pregunta muchísimas cosas y llega a la conclusión. Entonces el doctor le dice, mira, ¿sabes qué? Nada físico tienes, tú estás completamente normal, pero ¿qué es lo que está pasando? Te voy a mandar a hacer un ejercicio para que tú puedas darte cuenta de, por tus propios medios, qué es lo que está pasando. Y le emite una receta y él, bueno, abre la receta y dice, la primera era irse a la playa completamente solo. Entonces él le dice, pero tú, tú me estás burlando, ¿no? Dice, no, es completamente en serio. De hecho, cuando salgas y mi secretaria te dé la factura, verás que no es nada en broma lo que te estoy diciendo. Tienes que hacer lo que te dice la receta al pie de la letra, por favor, para que puedas curar. Entonces, bueno, él incrédulamente dice, bueno, se va con la receta, se va a la playa y comienza a hacer, pues digamos que lo que le mandó, ¿no? Y la primera era irse a la playa, a un lugar donde él esté completamente solo y comenzar a escuchar. Entonces decía, pero qué cosas más raras, ¿no? Bueno, a regañadientes y pensando en todo lo que le había dicho, su amigo y todo lo que él sentía, dice, bueno, voy a hacer caso, ya que estoy aquí, voy a hacer caso, voy a hacer silencio y voy a comenzar a meditar. Entonces él se daba cuenta que con el paso del tiempo, porque él tenía que estar como varias horas ahí haciendo este mismo ejercicio, sin llevar celular ni nada que le interrumpa esto, consiguió y se daba cuenta que mientras más, más escuchaba, mientras más escuchaba, más oía, más oía la brisa, la brisa del mar, a los pájaros por ahí. Y poco a poco comenzó a callar sus pensamientos y se dio cuenta que en ese momento se le venían las cosas más bonitas que él había pasado en su juventud, que había sido tan, tan feliz cuando él era niño y recordó justo en esos lugares donde él estaba que él, porque esto era parte, que él decía, andate a un lugar donde tú fuiste feliz en la niñez, y entonces él se acordó que era en la playa. Entonces, darse cuenta de todo esto le hizo, bueno, primero aquietar porque él estaba como muy alterado, muy inquieto, poco a poco se dio, se acordaba de todo lo que le hacía feliz cuando él era niño, y recordó que, y sobre todo no recordaba en qué momento él dejó de sentir eso, y por qué él dejó de hacer ciertas cosas que de niño él quería hacer. Entonces, esto era, bueno, pues digamos que la primera parte, que esto todavía aún no les comento, bueno, y al final, al final le dice, escribe después de tener como cuatro o cinco horas de silencio, escribe qué es lo que tú quisieras cambiar de tu vida y hacer desde ahora en adelante lo que, lo que te hace feliz. Entonces, claro, él después de meditar muchísimo, él reconectó muchas cosas, se dio cuenta de por qué él ahora era infeliz, porque si bien es cierto, él hacía las cosas, algunas cosas con altruismo, pero siempre pensando en el ego, en que le reconozcan, muchas cosas se dio cuenta que estaba mal, y pues al final él escribió en la arena lo que él quería eliminar de su vida, y aquello en lo cual él quería volver a conectar, porque eso era lo que le apasionaba. Entonces, esta historia que les comparto, habla de lo importantísimo que es hacer a un lado a todas las cosas que de pronto hemos percibido, nos han dicho que deberíamos hacer o que debemos hacer, y no necesariamente es algo que realmente nos apasiona. Así que, el estar en forma general, en silencio contigo mismo, el escuchar, eso te ayuda a escuchar más, escuchar a ese niño interior que todos tenemos, y aunque parezca un poco filosófico y todo esto que le estoy hablando, es súper importante hacer este ejercicio, porque al viajar al pasado, identificar cosas que de pronto estuvieron mal y que tú por compromiso las pusiste, o las hiciste, hace que te desconectes de ese niño interior y que te desconectes de tu esencia. Cuando tú te conectas con tu esencia, cuando tú estás feliz con lo que haces, con lo que eres, ahí, solo ahí puedes proyectar una marca personal exitosa, porque ahí vas a proyectar con pasión lo que haces, vas a dedicar muchísimas horas de trabajo, hacer lo que te gusta, porque está alineado justamente con lo que tú eres. Entonces es importantísimo hacer este ejercicio. Luego, para hacer este proceso de introspección, bueno, claramente está en identificar qué es lo que a mí me apasiona, qué es lo que me gusta, qué es lo que me encanta hacer, y esto, como les había dicho antes, he puesto en el tema de cómo sirvo, cómo sirvo a los demás, y ahí es cuando nosotros vamos integrando y yéndonos un poco más a la parte, digamos que empresarial, ahí es donde yo defino a mi avatar, dar a mi buyer persona, como lo quieran llamar, a mi nicho de cliente, cuál es ese grupo de personas a las cuales yo les voy a atender. Son de pronto profesionales que quieran proyectarse en medios de comunicación, en su caso, en fin, puede hacer, pueden haber varias situaciones, y ahí es cuando yo comienzo a definir, pues, cuál es mi visión de vida, esa visión, esa misión y visión que deben estar alineadas justamente con mi esencia, y que deben estar proyectadas a largo plazo, no solo en el corto plazo, esto es importante. Y luego, aterrizamos en un propósito de vida. ¿Cuál es ese propósito de vida? Pues bueno, y aquí quiero darles esta frase que me encanta, que es, no importa en qué profesión estés, qué profesión tengas, pero siempre y cuando lo que estés haciendo lo pongas al servicio de los demás, ahí vas a conseguir el éxito anhelado. El dinero vendrá luego por añadidura, pero si tú te pones en esa función de que tus conocimientos, tus habilidades, tus dones, lo pones al servicio de los demás, y piensas en cómo tú ayudas a los demás con lo que tú sabes hacer, pues, ahí vas a poder, perdón, solo ahí vas a poder, pues, gestionar una marca personal exitosa. Entonces, vamos a un segundo punto, y es que ya de que has hecho tú esta introspección súper importante, luego, pues, es importante apalancarse de tu círculo cercano, de tus amigos, de tus familiares, tus padres, todas las personas con las cuales te conozcan, y que les preguntes, ¿no es cierto? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Qué es lo que la gente ve en ti de positivo? Y hay veces que, y es impresionante que mucha gente dice, no, es que yo no sé hacer, o no soy muy bueno, no sé ni para qué soy bueno. Hacer este ejercicio también te ayuda, a ver cómo la gente te está viendo, e incluso es súper interesante que apuntes todo, porque a veces tú no pensabas que proyectabas algo, y la gente te dice, ah, no, es que eres responsable, es que eres divertido, es que eres jovial, es que eres sincero, es que estás dispuesto a ayudar. Te pueden decir muchas cosas que a veces que tú no pensabas que eso estabas proyectando. Incluso, ¿cuál es esa personalidad que tú proyectas? ¿Cómo te describe la gente? Tratar de apuntar toda esa información, es súper importante. Incluso hacerte tú mismo estas preguntas, ¿no? ¿Cómo superas los obstáculos cuando tienes al frente tuyo? ¿Qué es lo que haces? Plantéate, hazte esa, sigue haciendo esa introspección, y mira qué está pasando contigo. ¿Cuáles son los valores importantes que tú quieres proyectar? Y sobre todo, ¿cuáles son esas pasiones que tú te dices? Bueno, es que yo hago esto y se me va el tiempo, me puedo pasar horas de horas, que me siento en mi papayal, y para mí no es ni trabajo. Y eso es lo bonito, que uno sienta al final que te pagan por algo que te gusta hacer. O sea, ya no es un trabajo, es algo que te gusta hacer, y eso es lo bueno de eso. Entonces, ¿cómo aterrizamos todo lo que habíamos mencionado antes? ¿En un propósito? Bueno, definiendo cuatro puntos, cuatro aristas. La primera, la habilidad. La habilidad es lo que haces, ¿qué es lo que tú haces? En este caso, bueno, profesionales de las relaciones públicas, ¿sí? Enfoque, ¿cómo y en dónde aplicas? ¿Qué vas a dar? ¿Vas a dar asesorías? ¿Vas a dar cursos? ¿Vas a dar, qué vas a dar? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Sí? La audiencia, bueno, ¿para quién? Ya habíamos hablado. ¿Para quién se va a enfocar estos servicios que tú quieres dar? Esto es súper importante tenerlo claro. No podemos, y esto es uno de los errores de la mayoría de las personas que empiezan, es yo quiero atender a todo el mundo, porque mientras atienda a todo el mundo, voy a tener más ingresos, y esto no es así. Cada vez vamos viendo que la especialización es súper importante, digamos que ese posicionamiento único como profesionales nos va a dar la posibilidad de diferenciarnos de los demás. Y al final, la solución, es decir, ¿qué van a obtener las personas, tu audiencia, como resultado final del enfoque que tú le vas a dar sobre lo que tú haces? ¿Sí? Y aquí les he traído un ejemplo, y me gustaría que, de hecho, al final les voy a dar un enlace para que se puedan descargar esta presentación que está en formato de e-book en mi web, para todas aquellas personas que tengan el interés de hacer este seguimiento. En todo caso, ¿cómo hacer tu propósito? Bueno, yo aquí les he puesto un ejemplo mío, y ustedes lo pueden tranquilamente aterrizar a lo que ustedes, ya como casi profesionales que están ya por terminar, estarían listos de armar su propósito. Es, bueno, mi habilidad, en este caso, la mía, consultora de negocios y marketing digital. El enfoque, ¿cuál es el, como les decía, cuál es, qué tipo de servicio, qué tipo de producto voy a dar? Asesorías, formación, y servicios digitales, en mi caso, ¿no? Audiencia, profesionales, y pymes. Solución, mejorar su visibilidad en internet. Tiene que ser claro y conciso, pero claro, esto aparentemente son cuatro líneas, pero para llegar a estas cuatro líneas, yo tuve que hacer un ejercicio con todo esto que les había mencionado, de esta introspección, de revisar tu propósito de vida y todo, porque si ustedes le escucharon a Joa al inicio, ella comentaba que, claro, yo soy ingeniera de sistemas, y pasé un tiempo con ingeniería de sistemas, pero luego me di cuenta que esa no era mi profesión, y espero que a ustedes no les pase, que todos estén aquí, porque realmente les apasiona las relaciones públicas, pero si fuera el caso de que alguien, por ob circunstancias, siguió lo que siguió y no le apasiona, pues tiene la capacidad de dar un giro para proyectar algo en lo que realmente te gusta y te apasiona, ¿sí? Esto en forma general al propósito. Otra cosa importante también para manejar la marca personal, es tener mentores. Aquellas personas, guías, referentes de tu sector, o incluso de otros nichos, ¿no es cierto? Ayuda muchísimo a que tú los tengas, porque van a ser ese referente, van a ser esa, y haz una lista de personas en las diferentes áreas que tú admires. De pronto ustedes en la parte de relaciones públicas, de periodismo, tendrán algún periodista que sea el top, que les guste cómo es, cómo se proyecta ese profesionalismo. Pónganlo en su lista. ¿Por qué? Porque tenemos la tarea de estudiar qué hicieron, cómo llegaron allá, qué procesos tuvieron, qué pasos dieron antes, y sobre todo, que cuando ellos, cuando ustedes estén en alguna dificultad, queriendo botar la toalla o pensando que las cosas no funcionan, qué pasa, pensar qué harían los mentores en esta situación en la que yo estoy pasando. ¿Cómo salrían de esta situación? Y esto nos ayuda realmente muchísimo a mantenernos siempre para adelante, porque es fácil de pronto que nos llegue el síndrome del impostor, y que digamos que no, no funciona, no sirvo, no funciona, en fin. Entonces, siempre tomar el tema en cuenta, el tema de los mentores es súper importante. Y claro, para ello también es importante manejar tu mente. Tu mente es, digamos que es, puede ser tu gran aliada, pero puede ser tu gran saboteadora. ¿Por qué? Porque si no tienes pensamientos positivos, si te estás autosaboteando tú mismo, pues no vas a conseguir los resultados que deseas. Pero si es lo contrario, si es lo que estamos poniendo ahí, atraemos el éxito, pues el éxito va a venir a nosotros a través de nuestra marca personal, y a través de todo lo que nos propongamos, ¿no? Entonces, y esto, y aquí les he puesto de izquierda a derecha, lo que deberíamos dejar de hacer para cambiar de hábitos y hacer cosas diferentes. Y dentro de eso está, por ejemplo, el criticar. A veces somos número uno en revisar lo que hace mal el resto, y solo nos fijamos en lo malo. Entonces, en vez de eso, vamos a comenzar a apreciar lo bueno de las personas que, de pronto, el talento o el esfuerzo que hizo una persona en general para hacer algo, y no lo criticamos. El debería, ¿debería yo hacer esto? ¿Por qué el debería? Cuando podría decir, no, yo puedo, yo podría hacer lo contrario. Hay mucha gente que, y ahí va la segunda que dice, es que no puedo, no puedo, no puedo hacer esto, no, es que no es para mí. No, al menos voy a intentarlo. Cuando yo cambio, solo, son palabras tan sutiles, pero que, en la práctica, y si lo ponemos en la práctica, esto va a ser que cambie nuestra mente. ¿Sí? Lo mismo, pues, no venderé, y ahí debemos saber, y hay mucha gente que dice, no, es que yo soy mala para las ventas. No, 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 aquí, todos vendemos desde que, pues, tenemos relaciones con los demás, desde que fuimos chiquitos, y queríamos que nuestros papás nos compren la golosina, nos vendíamos, y cuando vamos a conseguir un trabajo, o cuando tú eres un, vas a trabajar tu marca personal, y vas a conseguir tus clientes, necesitas vender, entonces, para ellos, bueno, voy a practicar, voy a seguir de los expertos de ventas, voy a entender de qué trata, y lo aplico. ¿Sí? Y si dices, bueno, es que me falta experiencia, y es algo de que de pronto a ustedes les puede pasar, están saliendo de la parte de la universidad, y muchos de ustedes de pronto no tendrán toda la experiencia, bueno, seguiré aprendiendo, busco las maneras de hacer una pasantía, aunque no me paguen, pues, busco en diferentes lugares, no por el dinero, sino por el adquirir experiencia, porque eso va a ser mi carta de presentación a futuro, así que, pretextos, no nos pongamos, sino que nos pongamos en una mente, para atraer el éxito. Y, pues, bueno, estos 10 pasos que yo he resumido para construir tu marca personal, los vamos a ir desarrollando a lo largo de esta charla, pero son estos, ¿no? Define tu estilo, aplicar una estrategia de análisis, una estrategia de diagnóstico, establecer una estrategia de negocios, crear tu web, establecer un marketing de contenidos, trabajar las redes sociales, hacer publicidad digital, networking, y capacitación continua, es decir, que ustedes terminan la universidad, pero tienen que seguir estudiando y capacitándose de manera autónoma, o siguiendo nuevas carreras, o nuevos posgrados, en fin, esto no para, ¿no? Vamos con la primera, definir tu identidad. Así que es importante, dentro de la marca personal que tengas una imagen, ¿no? Se recuerdan en la primera diapositiva que veíamos de las personas que tienen ya su marca, su forma de vestir, incluso los colores, cómo se ponen, esto también forma parte de tu silueta, que es lo que también decía Johanna, el tema de saberte vestir, es súper importante saberte proyectar, tomarte unas buenas fotos de un especialista, que te ayude con esto de un estudio fotográfico, pero en fin, no solo vamos a la imagen como silueta, como persona, que serían ustedes como marca personal, sino también a los logos, ¿cuál es el logo de tu marca? ¿Qué va a proyectar el logo de tu marca? ¿Qué colores va a tener? ¿Qué tipografía? Toda esta información es importante definirla, de hecho hay algunas herramientas gratuitas que tú puedes conseguir para que te dé una idea, y aunque no tengas los recursos, porque sí que sí, que mucha gente dice, bueno, estoy comenzando, no tengo, no tengo para pagar a un diseñador gráfico, de pronto no tengo para pagar un estudio fotográfico, bueno, podrían hacer, utilizar algunas herramientas, que me parece que les tengo aquí, acá, déjenme ver, sí, las herramientas, por ejemplo, Canva es súper buena, si ustedes pueden conseguir, y aquí les doy un truquito, para conseguir Canva Pro de manera gratuita, pueden enlazarse o suscribirse a Canva Educación, y pueden acceder a todo el material de Canva, que es maravilloso, y que les permite hacer diseños, diseño desde el logo, para poder proyectarse de buena manera, la Uchaco también es una, es una herramienta que nos permite, igual definir la tipografía del logo, los colores, y qué te dice, ¿no? Porque nosotros no somos necesariamente expertos en diseño, y te dicen, mira, esta tipografía te proyecta esto, 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 esta otra te proyecta el otro, bueno, qué es lo que quieres proyectar, ¿se recuerdan el tema de los valores? Regresando atrás, es importante que una vez definidos esos valores, también esos valores se vean reflejados, en la tipografía, en los colores, y todo lo que ustedes van a proyectar también en temas digitales, también está la, una cámara fotográfica profesional, porque sí que es importante invertir en unas buenas fotografías de estudio, para proyectarte como un profesional, ¿no? Como te ven, te tratan, es el dicho. Vamos con la segunda, que es el análisis, y en esto sí es súper importante hacer análisis, pues del mercado, de la competencia de los clientes, del mercado, bueno, yo voy a lanzar este nuevo servicio, en base a mis conocimientos, ¿hay demanda o no hay demanda? Lo podemos ver, les voy a dar ya las, las herramientas gratuitas que se tiene hoy por hoy en Google, para poder revisar y hacer ese primer tanteo, dígámoslo así, si hay tendencia, no hay tendencia, la competencia, hay competencia, ¿dónde están? ¿Qué hacen? ¿Qué ofrecen? ¿Sus precios? ¿En qué redes sociales están? Todo esto, eso lo revisen, y es súper importante hacer esta fase. Clientes, habíamos hablado que debemos definir bien, ¿cuáles son mi avatar de cliente, o mis avatares? Yo puedo tener tres o cuatro avatares, a los cuales yo quiera atender, muy específicos, por ejemplo, sería un error de pronto decir, a profesionales, solo a profesionales, no, a profesionales de que de pronto de cierto sector, o profesionales, o pymes, a pymes que tengan, de 10 a 20 empleados, es súper importante ir subsegmentando para tener más claro el enfoque y la comunicación que yo voy a hacer al futuro con ellos, ¿no? Y bueno, algunas de las herramientas para esto, tenemos Google, Google es, tú puedes sacar de Google muchísima información, de hecho hay Google Trends, para que ustedes puedan entrar y revisar las tendencias que están pasando en el mercado cuando ustedes hacen algunas intenciones de búsqueda, de cómo la gente buscaría sus servicios para ver si hay demanda o no, esto es súper importante, el planificador de palabras de Google Ads, que también es súper importante para saber, estoy pensando dar servicios de relaciones públicas, ahí ustedes deberían aterrizar más en detalle, cuántas búsquedas hay, Google, el planificador de palabras de Google Ads, nos da la cantidad mensual, y esto ya nos da, digamos que el pico del iceberg, para saber de qué tamaño es nuestro mercado, a ver si podemos o no podemos competir, lo mismo a las audiencias de Facebook, en la cual nosotros también podemos saber el tamaño, seguramente no sé si ustedes en algún momento han hecho alguna campaña publicitaria, pero dentro de Facebook Ads tenemos esta capacidad de segmentar las audiencias, y ahí nos dicen, ah mira, quiero llegar a mujeres de 25 a 45 años que están en Quito y que hayan dicho que les gustan los eventos, por poner un ejemplo, ah tienes un volumen de 70 mil personas, anoto todos esos valores para validar si efectivamente tengo demanda, y este cuadrito que está acá, es justamente cómo hacer una buena analítica de tu avatar de persona, entonces hacer las preguntas pertinentes, qué piensa, qué ve, no es cierto, qué oye, qué escucha, que seguramente ya no será ajeno para ustedes, qué dolores tiene, qué anhelos tiene, qué esperanzas tiene, cuando yo puedo tener claro ese enfoque, por eso les decía que es súper importante también segmentar los subnichos, sí que te va a ayudar a poder conectar con estos avatares que tú puedas ir creando. La tercera que he puesto yo es el diagnóstico, nosotros debemos, luego que hemos hecho un análisis, no es cierto, del mercado, de la competencia, de los clientes, debemos ver casa adentro, qué está pasando, qué tenemos, y para eso el FODA, yo creo que todos en este punto saben lo que es, fortalezas, oportunidades, debilidades de amenazas, me parece tan cliché, pero es súper importante hacerlo. A ver, yo estoy lanzándome, bueno, sola, tengo, tengo mis conocimientos, tengo ahorros, o tengo contactos, o hay alguien que pueda decir, no, aquí somos un grupo de profesionales, y somos multidisciplinarios, cada cual sí tiene ahorros, o no tiene ahorros, toda esta información, incluso, tiene presencia en redes sociales, tiene una comunidad que ya le sigue, estos son factores súper importantes a tomar en cuenta en el FODA, porque a través de, o ya definir el FODA, yo puedo hacer algunas acciones para corregir, obviamente, las debilidades, aprovecharme de las oportunidades, de evitar las amenazas, y esto que es súper importante tenerlo claro, para armar este plan de acción, que luego lo vamos a empatar con la estrategia del negocio, ¿no? Y, pues, aquí los factores clave, los factores clave de éxito, ustedes deben saber que viene parte de las fortalezas, esto quiere decir que, hay alguna fortaleza, algo diferencial, que me permita, como en estos dos chicos que están aquí en una carrera, salir antes, o tener una posición estratégica, positiva, pues, eso lo debo aplicar, ¿sí? Por ponerles algo, no sé, alguien de ustedes son, tiene un contacto súper importante, no sé, en un gran medio de comunicación, y eso para ustedes es una fortaleza, es un factor clave de éxito, porque eso les va a permitir proyectarse o hacer otras cosas que el resto no lo tiene. Este tipo de información, todo tienen que irlo apuntando en esta fase de diagnóstico. Y claro, dentro de esto también es súper importante saber cuál es su posicionamiento único. ¿A qué me refiero? Si bien de cierto hemos dicho que es importante especializarse, pero no sé si les pasa igual como en el tema a nosotros dentro de marketing digital, cada vez hay más aristas, y cada vez es impresionante la cantidad de información o de cosas que se pueden hacer, que tú puedes ir especializándote en ciertas áreas, y ese conjunto de especializaciones hace que tu posicionamiento sea único. Por ejemplo, en mi caso, dentro de marketing digital hay tantas estrategias, email marketing, marketing web, marketing en Facebook, ads en Google Ads, marketing en posicionamiento en LinkedIn. Entonces, son tantas aristas que a la larga tú puedes perderte, y si no te comienzas a especializar en diferentes, y haces un posicionamiento único que te diferencia de la competencia, vas al final a estar peleando por precio por tus servicios, y eso no tiene que pasarles nunca, chicos. Tienen que, por eso es importante la constante capacitación que vamos a ver al final, que es el punto con el cual cerramos. Portafolio de servicios. Esto también es importante. Cuando ustedes ya vayan construyendo su marca, tienen que tener claro qué servicios van a dar. Se recuerdan del tema del propósito y el enfoque, cómo yo voy a vender mis servicios o qué servicios voy a dar. ¿Sí? Entonces deben, y aquí les doy esto que dice estructura, margen e imagen, es parte de una estrategia que se llama cliductos. El cliducto es la combinación de clientes con productos, que te permite flexibilizar el tipo de productos que tú puedas dar para llegar a diferentes avatares, y que tú tengas un flujo constante de ingresos, y no solo formes o pongas los huevos en la misma canasta. Es una estrategia súper interesante que se puede utilizar en el portafolio de servicios. Avancemos. Como número cinco está la web. Ya hemos dicho que es súper importante y como estratega de digital, siempre diré que alguien que quiere crecer de manera sostenida, no puede dejarse solo utilizar los escaparates de las redes sociales, que está muy bien, pero son plataformas de terceros. Algún rato les pueden banear la cuenta, y ahí han tenido millones de seguidores que todo ese esfuerzo se perdió. Eso no pasa si tú tienes una buena web, una web segura, con diferentes buenos dominios, un buen espacio en hosting. Ahora es mucho más fácil tener un sitio web, de hecho es más económico que arrendar algo físico, y que te permite desde esa web implementar las diferentes estrategias de marketing digital que se pueden utilizar. Otra cosa importantísima es el marketing de contenidos para mí y ustedes como profesionales. ¿Por qué? Porque ahora en las redes sociales uno de los errores más grandes que también se encuentra es que la gente o las empresas o los profesionales buscan vender, vender sus productos, vender sus servicios constantemente. A la gente y pónganse ustedes en el zapato, no nos gusta que nos vendan. No nos gusta que nos vendan. Si alguien nos llama del celular, ni sé cuánto, de la operadora que tengo, o sea, ya te cansa, no quiero que me vendas. Eso tienen que estar muy pendientes, y cuando ustedes estén presentes en las redes sociales, generen contenido de valor. Contenido que ayude, ¿sí? Pensando en las necesidades, ¿se acuerdan del avatar? Donde yo decía, bueno, del avatar, ¿qué miedos tiene? ¿Qué dolores tiene? ¿Qué esperanzas tiene? ¿Y cómo yo esos dolores y esperanzas puedo mitigar? Si son dolores, a través de mis servicios. Todos esos beneficios o bondades, o cómo yo le aporto con mis servicios, con mis productos, a mis potenciales clientes, eso es lo que tengo que proyectar en las redes sociales. No la venta como tal. Si puedes lanzar, ah, viene Black Friday y vas a hacer un descuento, está bien. Pero que no te vean en tu red social, solo venta de servicios, que eso cansa y no genera una buena audiencia, que es parte de lo que habíamos dicho también importante, ¿no? Tipos de contenidos, bueno, tenemos en texto, en audio y en video. Texto un blog, un podcast, ya, este, ya no también se comentó, yo tengo un podcast, lo saco de lunes a viernes, con contenido para marketing digital. Texto y video, pues también en, en la parte de YouTube, lo pueden hacer, es súper importante, pero también incrustarlo dentro de su sitio web, también hay algunas estrategias para cualquier cosa que ustedes hagan en las diferentes redes sociales, lleven tráfico a su web. ¿Qué más? Vamos avanzando. El número siete, bueno, las redes sociales. Las redes sociales, como ya había dicho antes, es un gran escaparate para darse a conocer, y recién hice yo un reel en mis redes sociales, que les encantó mucho, y es que las redes sociales se aprovechan de nosotros, o sea, se aprovechan, ¿por qué? Porque saben todo, desde que le ponemos nuestros datos, nos damos de alta, saben la fecha de nacimiento, si algo nos gusta, si compartimos algo, saben nuestros intereses, saben mucha información de todo el comportamiento que nosotros generamos dentro de las redes sociales, y eso a la larga venden a las empresas para publicidad. Así como ellas se aprovechan, nosotros también debemos aprovecharnos de ellas como un escaparate para conseguir, ¿por qué? Porque nuestros clientes o nuestros potenciales clientes están en las redes sociales, sí o sí. Mucha gente antes me decía, pero yo no sé si están en las redes sociales. O sea, ya no nos debemos hacer esa pregunta, están en las redes sociales, ahora habría que ver en qué redes sociales están, y cómo yo llego con contenido, sí, que habíamos hablado antes, para atraer ese cliente y llevarle a mi sitio web, para brindarle un obsequio, darle un e-book, darle un link magnet, ofrecerle algo que me deje sus datos, porque igual, la base de datos de clientes es un activo intangible, poderoso que tienen las empresas, para poder a la larga también promocionar y dar a conocer sus servicios, así que es súper importante estar en las redes sociales, generando valor, generando valor, 90. La otra es la publicidad digital, si bien es cierto, nosotros generamos, y esto nos demanda tiempo, el crear contenido de valor en las redes sociales, ya sea porque debemos pensar bien qué vamos a hablar, cómo lo vamos a escribir, qué creatividad vamos a utilizar, pero los, digamos que todas las plataformas digitales, Facebook, Instagram, LinkedIn, todas tienen un algoritmo, y ese algoritmo cada vez pone menos relevancia al contenido orgánico, es decir, que tú puedes llegar con tu contenido, dependiendo tú, la creatividad, la cantidad de tu audiencia, en fin, muchos factores a la hora que publiques, puedes llegar, por poner un ejemplo, 50 personas, pero si ese contenido que ya te demoraste haciéndolo, lo pones publicidad, o sea, pautas para que lleguen, en vez de 50, llegan a 50 mil, pues en volumen también sucede que se convierten las ventas a nivel digital, así que es súper importante utilizar publicidad, siempre y cuando tengas un buen contenido, y tengas toda una estructura de marketing antes establecida, y el networking como punto nueve, súper importante, también estar en contacto con muchas personas de su sector, de otros sectores, para que ustedes, incluso en el tema de relaciones públicas, es tan importante tener esos contactos en los diferentes medios, ya sean de comunicación tradicionales o digitales, para contactar con más personas, hacer más alianzas, conexiones, es súper importante estar reunidos en foros, ya sea, como digo, de tu sector, o de otros sectores, incluso para ver qué está pasando, te abre mucho la mente para poder aplicar de pronto lo que están haciendo en otro sector, hacerlo en tu sector, ¿sí? Y para finalizar, la capacitación, les había mencionado también antes, constante, debemos estar constantemente capacitándonos, brindando nuevas tecnologías, manteniéndonos a la vanguardia de lo que está pasando en nuestro sector, para poder, digamos, brindar un mejor servicio, y pues que nos, sobre todo, que la gente nos vea como referentes en el sector, como líderes de opinión, esto es súper importante, y llegar hasta eso, significa hacer de manera constante, todo lo que hemos hablado anteriormente, y bueno, creo que con eso estamos presentando, terminando todo, y nada, gracias a ustedes por la oportunidad, y si tienen dudas, inquietudes, estoy a las órdenes. Muchísimas gracias, Katy, por tu tiempo, y por contarnos, pues, cómo empezar a crear la marca personal. Sí, ¿qué te parece si damos paso a las preguntas? No sé si podemos dejar de compartir la pantalla, Katy, para poder dar paso a las preguntas. Y les voy a pedir a los chicos, si pueden alzar la manito, por favor, para hacer las preguntas, Katy, y yo quería arrancar con una, ya para darles paso a los chicos. Yo les decía al inicio de la charla, Katy, que claro, nosotros nos contratan para dar un taller, de media training, y nos dicen, no es cierto, bueno, pero también me gustaría que me ayuden, a crear mi marca personal, si en efecto, ya voy a ir a los medios de comunicación, me voy a posicionar bien, voy a hacer una gira de medios, con todo lo que he aprendido, en este taller de media training, quiero crear mi marca personal. ¿Cuánto tiempo te toma a ti crear estos 10 pasos? Digamos que vas a crear la marca personal, de un concejal recién electo, ya está en los medios de comunicación, ya la gente te conoce, y te pide ahora crear la marca personal. ¿Cuánto te puede tomar como estos 10 pasos, para entre analizarle al cliente, crearle la página web, crearle las redes, finalmente como entregarle este paquetito, y decirle, mire, ahí está su marca personal, lo que viene de aquí para adelante, ya es como usted la gestiona. Qué buena pregunta, mi joa querida, y claro, todo depende, ¿no? Bueno, tú me has puesto el ejemplo de un concejal, si ya está posicionado, está recién electo, si hay que hacer una serie de reuniones, para validar exactamente cuál es el enfoque, cuál es el objetivo, para qué quiere construir su marca personal, es súper importante, y luego hacer una serie de reuniones, con esta persona, para ir estableciendo un plan de trabajo, pero yo diría, que normalmente, si queremos trabajar la marca personal, debería estar entre tres a seis meses, trabajar las bases, pero de ahí, esto es como el punto de partida, que no termina, yo no puedo, por ejemplo, lanzo mi marca personal, y decirle, usted tiene que estar constantemente en redes, lanza el primer mes, un par de posts, y después deja de promocionar, es súper importante la constancia, súper importante, ir definiendo, a cuál público objetivo sea, por ejemplo, estamos hablando del concejal, ah, yo quiero llegar a varios sectores de la sociedad, bueno, interesante, podría ser que el primer trimestre, se trabaje un, un tipo de avatar, luego, y vamos pasando por los diferentes avatares, puede ser, así que, yo te diría que más o menos, en ese rango, para darte una respuesta, pero todo va a depender también, del objetivo que quiera, alcanzar, y también de los recursos, porque hay gente que dice, mira, yo sí tengo para invertir, vamos a hacer esto, 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 se pueden implementar, muchísimas más cosas, ¿no? Pero es como un referente. Y ahí, iba a la siguiente pregunta, Katy, los recursos, porque también eso nos preguntan mucho, en el taller de Media Training, ¿no es cierto? Nosotros ya les vamos a asesorar, en las entrevistas, les va a ir muy bien, y llegan con el tema, de la marca personal, y dicen, sí, me gustaría, y claro, a veces, obviamente, tú asesoras, desde rendimientos, grandes, medianos, pequeños, pymes, ¿desde cuándo se puede empezar? O sea, es decir, tú tienes como un promedio de monto, que le recomiendas para invertir, por ejemplo, en su página web, en sus redes. A ver, aproximadamente, igual esto es un rango, ¿no? Podríamos hablar de unos 250 dólares, hasta unos mil dólares mensuales, o sea, como un rango, de lo que pueden invertir de manera mensual, ya sea para la generación de contenido, yo represento igual a una agencia, ¿no es cierto? Entonces, hay gente que dice, mira, yo no tengo tiempo, o sea, yo con las justas estoy con mi trabajo, y yo lo que quiero es que me manejen, me manejen, me hagan la web, me manejen, este, igual el contenido, que me implementen las estrategias, por ejemplo, de mail marketing, marketing de contenido, en fin, muchísimas estrategias que se pueden dar, pero digamos que es un rango, desde 250, podríamos decir que es un rango que se puede, para una empresa que quiera, o sea, ya de manera firme, crecer en su marca personal y profesional, de hecho, algo que no les dije antes, y es que como profesionales, si yo quiero llegar a empresas, la red social que más sirve, es LinkedIn, es, yo dejaría el resto, y me pusiera solo en LinkedIn, y para ello nosotros también tenemos estrategias para posicionamiento, y generar contenidos, porque normalmente si alguien, si ustedes tienen su perfil en LinkedIn, tienen a sus compañeros, al profesor, pero ellos son sus clientes, no necesariamente, si ustedes quieren llegar a un, a una empresa, y pues es importante mantener una buena estrategia, y una vez hecha la estrategia, se puede aplicar incluso, lo que se llama el Sales Navigator, para hacer búsquedas, bueno, en fin, ya esto, como te digo, depende, depende de muchos factores, y del objetivo que quiera conseguir el profesional, o la empresa. Y finalmente, Katy, para darles paso a los chicos, ¿en qué plataforma recomiendas también hacer una página web? Yo veo que ahora, es muy común, que en los últimos media training, que por lo menos yo he dictado, la gente me dice, sabes que Doana, y quiero crearme mi página web, ¿por qué? Porque justamente, me diste el media training, voy a empezar mi gira de medios, pero yo quiero que mi web sea mi repositorio, ya ahí la gente quiero que entre, y están mis entrevistas en radio, en televisión, mi biografía, mi CV, quiero que todo esté ahí. Entonces, a ver, ahí también, a mí me surge la duda, y claro, uno puede decirle, creo que puedes hacer una página web de 100 dólares, así como tú bien dices, de mil, pero ¿qué plataforma recomiendas? Porque claro, eso obviamente quizá como comunicadores, ya lo podríamos hacer, pero no creo que al nivel que necesitaría el cliente, ¿qué plataforma recomiendas como para que justamente las personas que asesoramos, los voceros, creen su primera página web? Qué buena pregunta, a ver chicos, podemos crear páginas web hasta gratuitas, ¿no? Hay los wigs de turno, se me van otras herramientas que tenemos que son gratuitas, tú puedes crear, y tienes tu versión, no pagaste nada, pero no tienes de pronto tu dominio propio, tienes tu, mi negocio, punto, el nombre del este, y no es tu negocio propio, no proyectas un profesionalismo como tal, ¿no? Entonces desde ahí, bueno, yo les diría que hay que trabajar con WordPress, yo trabajo con WordPress, es un CMS que te permite crear un sitio web, ¿sí? Tú lo puedes alojar en cualquier hosting, de hecho me preguntan, el hosting que yo manejo es un hosting internacional que se llama SiteGround, ni nada de Godaddy, ni nada de esos, porque el tema de servicio técnico es pésimo, SiteGround es una buena plataforma, y con un WordPress de turno, o sea, hay herramientas, hay cursos, busquen gratuitos dentro, de hecho yo también tengo una academia, y lo pueden entrar a revisar, y montarse a su propio sitio web, ¿por qué les digo esto? Porque en esa plataforma, ustedes con WordPress, es un CMS, es un sistema para, de administración de contenidos, que te permite ir incorporando más estrategias, ¿quieres email marketing? Montas email marketing, ¿quieres este montar afiliados? Porque vas a dar, qué sé yo, ¿quieres como tú decías, y me hiciste acuerdo cuando tú me ayudabas con el tema de las relaciones públicas, esto también es súper importante, y las personas no lo hacen, es que saliste en cierto medio, y eso te genera relevancia, y quedó en el Facebook de turno, o quedó en la web, en los terceros, bájate esa información, y descárgate como contenido propio tuyo, porque solo ahí, cuando tú sigues nutriendo tu web con contenido, ahí es cuando Google dice, ah, esta web está generando contenido, de manera constante, importante, te manda ya, este, digamos, que búsquedas orgánicas a tu web, y puedes conseguir por ahí también nuevos clientes, incluso justamente hablando de este tema del SEO, de pronto para aquellas personas, SEO con S, no con C, es Search Engine Optimization, es la manera natural de que tu web, ranquee en las primeras posiciones de Google, cuando alguien busca un producto parecido al tuyo, entonces imagínate que tu web esté posicionada, y cuando alguien busque un producto o servicio que tú das, y salga tu web, o sea, ya no pagamos páginas amarillas, ¿no es cierto? Ya no hay eso, por eso hay que trabajar bien tu página web, ¿sí? Y Google, saberlo manejar, y el tema del contenido es súper importante, incluso en tu web, tú puedes montar tu sala de prensa 2.0, ¿qué es esto? Ustedes más que nada deben saber, todo el material en alta definición que necesitan, los periodistas para conseguir información, imágenes, videos, y todo lo que necesitan de referencia de la persona que quieran, o de la empresa que quieran vincular, este es súper importante, y no sé si contesté la pregunta. Sí, Katy, muchísimas gracias, pues yo creo que esto es importante de saber cómo asesorar a nuestros voceros si quieren empezar a crear su marca personal, pero como tú bien decías, empezar a crear su marca personal de ustedes, chicos, como ya relacionadores públicos, me pareció interesante el ejercicio que hizo Katy, que dijo, a ver, pongamos el nombre en Google, yo lo hice obviamente, y dije, a ver, este, claro, ¿y qué sale? Cuando la gente me contrata, seguramente, cuando la gente me contrata a mí, le contrata a Katia, seguramente nos ponen en Google, y esa es una carta de presentación, y ustedes ahora van a tener también que gestionar su marca personal, para poder asesorar a los voceros. Les doy paso a preguntas, chicos, no sé si tienen inquietudes, por favor, para Katia, Dome, y Kevin, Dome, por favor, Leo Kevin. Buenas noches con todos, bueno, me pareció muy interesante, quiero felicitarle por toda la información que nos ha brindado, que va a ser de, que nos va a servir de mucho para todos nosotros. Lo que yo quería consultar era sobre cómo podríamos hacer que nuestras páginas web, tanto personal o empresarial, pueda salir sin necesidad de pagar una publicidad de manera orgánica, pueda salir en la primera parte de Google, o sea, qué contenido deberíamos ir generando para que vaya saliendo en la parte principal en Google. Qué buena pregunta. A ver, para ello es importante saber que una página, o sea, una entrada del blog o algo, va a posicionar por una intención de búsqueda. ¿A qué me refiero con intención de búsqueda? Por ejemplo, vamos a promocionar justamente un taller de media training, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo va a buscar mi público objetivo, mi taller de media training? Taller de media training será, hay que hacer esta analítica, hay que hacer esta búsqueda en Google, y claro, hay digamos que algunos tips muy importantes. Primero, el enlace de mi página, debe decir, taller guión medio media training. Yo les acabo de pasar un enlace, y quiero que se fijen en cómo está detallado ese enlace. ¿Qué está? Dice katiaman.com, slash descargables, pero dice, 10 guión pasos para tu marca personal. Entonces, desde ese detalle de cómo está el enlace en tu web, es súper importante, porque deben recordar que Google lo que hace es buscar letras, y si es que yo le pongo xyz.nc, o la fecha, que a veces que es la gente que no sabe configurar dentro del mismo WordPress, te pone la fecha en la que tú subiste, pero eso no me dice nada. Si yo le pongo el nombre de lo que es, y si alguien busca 10 pasos, o pasos para mejorar tu marca personal, es mucho más seguro que salga a esta página, porque está detallado qué va a encontrar la gente ahí. Eso por un lado. Por otro, el contenido, el titular, debo utilizar títulos, el H1, el H2, el H3, que ustedes deben manejar este tema de cómo estructurar el contenido, y diferentes, digamos que entidades. Por ejemplo, dentro de Google, si ustedes van a Google, no sé si puedo compartir otra vez la pantalla para hacer un ejercicio. Sí, claro. Ya. Claro que sí. De paso, ahí les enseño algo en caliente. A ver. Ahí lo pueden ver. Sí. Ya, perfecto. Entonces, ahí, ya. Entonces, por ejemplo, vamos a poner, Pero ahí no estamos viendo tu pantalla. Ajá. Pero ahí no estoy viendo tu pantalla. A ver. No estás compartiendo la pantalla. Ahí ven mi. Ahí sí. Ajá. Ahora sí vemos, vemos tu escritorio, dice Google. Ya. Así está bien escrito. Training, media training, sí. Taller, media training. Sí. Ya. Perfecto. Entonces, si yo hago esta búsqueda, sí, yo quiero que, aquí se puede interpretar mucha información que Google ya nos da, ¿no? Nos da ya informa, bueno, primero interpreta que yo quiero saber qué es el media training, por eso me trae automáticamente esta información. Sí, ya me trae cierta, que aquí dice, mire, y aquí está, es de CISPAL, y taller, media training, entrenamiento para voceros. Perfecto. Me trae este de acá, me trae un slide, pero hay otra cosa interesante que cuando yo veo en imágenes, me traen estos globitos, ¿no es cierto? Me dice, vocero, periodistas, entrenamiento, comunicación, vocería, Ecuador, prensa, entrevista. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que para Google son como entidades. Si yo voy a hacer un, en mi blog, o voy a dar un taller, va a ser un servicio, voy a poner taller de media training, pero en el titular, posiblemente este taller de media training, y en los subtítulos tenga que ver algo con vocero, tenga que escribir algo de, de conectar con un buen periodista, o entrenamiento de comunicación. Utilizar estos, estas entidades, lo llama Google, porque sabe que si una hoja, si una página, o si una entrada de un servicio, tiene toda esa información, Google lo cataloga como que ese, ese, esa, esa información está completa, y te va a rankear de, de, de primera mano, ¿ya? Pero, eh, esto digamos que, bueno, y ahí dejo de compartir, porque es lo que les quería. Tú nos dices que estamos como, muy detallistas, si tenemos una página web. Sí, claro. Yo tengo, Joana Naranjo, capacitación a voceros, eh, no sé, me invento, si voy a invitar a un periodista, a Juan Carlos Aispru, a que todo eso esté, dentro de mi web, obviamente eso no se ve al público, pero sí dentro de lo que programo, para que cuando me busquen, me posicione bien. Sí, mantener bien un título, o debo, título, como se fijaron en el inglés, también debe, si subo imágenes, del media training, no debo subir con la imagen, que me descargué, del, del celular que me sale, puros números, punto, JPG, sino tengo que renombrar en la imagen, y ponerle, a esto es, taller, guión medio, t media, guión, training, punto JPG, igual, subir imágenes JPG, no PNG, JPG son, livianas en la web, y eso también es algo que busca Google, de hecho chicos, el tema del SEO, es, digamos que complejo, pero también, si tenemos estas directrices, de, digamos que, de sentido común, va a ser que la página posicione, pero dependemos de muchos, muchísimos factores, la competencia, si la gente busca, puede ser que yo cada vez me enfoque en media training para, no sé, odontólogos, es más específico, yo ahí, no compito con media training de todo el mundo, sino media, de políticos, por ejemplo, o de políticos, exacto, sí, ahí es cuando yo, se acuerdan que les decía de hacer diferentes avatares, de conseguir un posicionamiento único, sí, ustedes de pronto tienen una vasta experiencia, o su campo de acción es muy amplio, pero vayan especializándose en diferentes tipos, y eso va a ser que sean diferentes del resto, y que no compitan por precios, cuando comenzamos a competir por precios, chicos, estamos mal, porque ahí quiere decir que no nos estamos diferenciando de los demás. Y está como, además, muy, muy en este momento cotizados los trabajos de los comunicadores, justamente para asesorar a científicos, a médicos, por ejemplo, media training para científicos, para médicos, para emprendedores, entonces, que, claro, hay que etiquetar, como tú dices en la web. Sí, hacer lo más específico posible, una página me va a rankear por una búsqueda, por un tipo de búsqueda, si yo quiero, no voy a pretender que una página voy a rankear a media training para odontólogos, y media training para abogados, no, tengo que crearme dos, sí, porque Google interpreta que si hay alguien, está el odontólogo, que está buscando esto, no le va a, le quiere mostrar lo que él busca, hay que ponerse una, hay que, hay que pensar en Google, hay que pensar en mi usuario final, qué busca el usuario final, cómo lo busca, le redacto bien, obviamente ustedes como expertos también en el tema este del periodismo, tengo que hacer párrafos, este, no muy grandes, con una buena letra, utilizar las negritas, cosas que llame la atención leer, a la gente no le gusta leer, si le montan una masa ahí de texto, la gente no lee, hacer por párrafos, eso para contestar, obviamente hay que volver al avatar, contestar sus preguntas, ups, perdón, contestar sus preguntas, y eso solventar en ese servicio que ustedes van a dar, y luego, estos detalles que les decía del texto, que sea ligero, imágenes con JPG, que cargue rápido, si ustedes diseñan ahora ahí, ustedes encuentran platillas que sean adaptables a móviles, es súper importante para el SEO también, porque la gente ahora más busca en móviles, cada vez busca más, así que antes que desarrollen la web, y vean cómo queda en una PC, vean cómo va a quedar en la web, porque en el móvil es donde la gente va a buscar, esto es súper importante. Así es, gracias Kathy, Kevin, por favor, tu pregunta. Muy buenas noches con todos, primeramente muchas gracias por la charla, me pareció fascinante, y sobre todo, me puse a pensar en la marca personal, y me pregunta, ¿de acuerdo con, qué sería lo más recomendable para trabajar una marca personal en redes sociales? Comenzar de donde ya está esa, digamos, una persona ya tiene sus redes creadas, de tal manera con el contenido, o recomendarle iniciar de cero, para encaminarle con estos 10 pasos que hemos visto. Qué buena pregunta, este, Kevin, a ver, va a depender, en marketing es todo depende, porque, si es que esta persona ya tiene sus redes sociales, pero en las redes sociales, era muy hincha, me invento del fútbol, y todo tenía que ver con el fútbol, y tenía seguidores, porque les gusta el fútbol, muy difícilmente voy a poder cambiar, utilizando las mismas redes sociales, entonces, ahí sí se recomienda abrir unas nuevas, porque el contexto es completamente diferente. Pero sí, pues si como estudiante, siempre me ha gustado el tema del periodismo, siempre hablaba del tema, y va de la mano, pues puedo utilizar ya esa comunidad, y esas redes sociales creadas, para potenciar más, de pronto, hacerle un poco más profesional, dar un nuevo perfil, y comunicar, todo esto hay que comunicar a la audiencia, que decir, mira, estamos en este nuevo proceso, o vamos a lanzar este nuevo servicio, o creado mi marca personal, todo de manera transparente con la comunidad, porque incluso, imagínate, es la comunidad que está siguiendo a esas redes sociales, a esa persona por algo, si tú vas a cambiar algo, tienes que comunicar, si no tiene nada que ver uno con otro, es mejor hacerla de nuevo. Muchísimas gracias, Katy. Y Alison Herrera, tiene también una inquietud, Ali, adelante por favor. Sí, muy buenas noches, Katy, yo tengo una pregunta, que surgió de un caso, que me pasó, yo recientemente, estaba trabajando con un señor, que era coach de LinkedIn, y, él no tenía idea, de cómo se manejaba Facebook, ni Instagram, y me dijo que yo le ayude, pero, lo que me pasó con él, es que la idea, que él tenía, es, quería hacer varias cuentas de Instagram, o sea, decía, yo quiero una cuenta, para mí como coach, otra para mi familia, otra para mi empresa de consultores, entonces, él quería como que ir dividiendo, todo su, no sé si público, cuentas de bastantes Instagram, entonces, qué tan bueno, es hacer eso, para una marca personal. a ver, a ver, si es que estás hablando ya de empresa, una, bueno, si tiene una personal, está bien, a veces uno quiere manejar sus cosas, de familia, muy, muy personal, está bien manejarlo aparte, si tiene marca personal, pero aparte, dice, no, es que yo tengo mi agencia, o tengo mi otra, digamos, que representa ya no a la marca personal, sino a un grupo, pues, sí se pueden hacer, ahora, lo, qué significa esto, más trabajo, y para ello se necesita, o más presupuesto, o que la persona dedique más tiempo, para potenciar esas redes sociales, porque mientras da más redes sociales, yo mueva, más, más tiempo, le tengo que dedicar, y el contenido no tengo que repetir, lo que a veces pasa, que la gente repite el contenido, lo mismo que le puso, en la de marca personal, le ponen el de la agencia, y no tiene sentido, si voy a hacer eso, mejor me mantengo con una, ¿sí? Andreina, por favor. Listo, buenas noches con todos, yo tengo una pregunta, regresando un poquito, a lo que era el SEO, a diferencia del SEM, que tengo entendido, que son las campañas de anuncio de pago, ¿cuáles dan mejor resultado, el SEO, o el SEM, o podemos conjugar las dos, eso quiero saber. Claro que sí, podemos conjugar las dos, de hecho, es muy buena pregunta, Andreina, a ver, ¿por qué? De hecho, se conviene, digamos que el SEO, es una estrategia, a mediano y a largo plazo, que tienes que trabajarlo, poquito a poquito, es gotita, 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 para que vaya llenando el vasito, ¿ya? y como vemos, también depende de la competencia que entre, ponte que tú te posicionas en una buena posición en SEO, pero después entra un nuevo competidor, y te comienza a banquear, o genera un nuevo contenido, qué sé yo, puede pasar, pero, y esto es largo, o sea, dependerá, esto sí se puede demorar, que tú puedas trabajar el SEO, y que ranquees en las primeras posiciones, depende de muchos factores del sector, de la competencia, sí, eso por un lado, pero el SEM, te acorta, incluso te ayuda, porque, tú puedes ir probando, qué intenciones de búsqueda, son las que funcionan más con el tema, porque estás pagando, entonces, ya pones varias intenciones de búsqueda, y al final, cuando se hace una buena campaña, vas identificando, cuáles intenciones de búsqueda, te generaron, más tráfico a tu web, cuáles convirtieron más, porque no solo es cuestión de que conviertan a tu web, sino que la gente sea la indicada, y que haga lo que quieres que haga, que se suscriba, o que se descargue, o que te compre algo, entonces, este tipo de cosas, como es de manera rápida, porque pagas, te ayuda a identificar, qué intenciones de búsqueda son las mejores, y esas intenciones de búsqueda, son las que trabajas luego, en el SEO, en tu web, ¿sí? Entonces, van de la mano, si alguien quiere, si una, si un cliente te dice, es que quiero ya, hay gente que me dice, ya quiero Katia, o sea, necesito ya vender, perfecto, ese ya es con plata, entonces, ¿tienes plata para invertir? Perfecto, ¿cuándo invertimos? Y eso lo vamos probando. Ahora, ¿sabes qué? No tengo de pronto dinero, pero sí tengo tiempo, ahí es cuando vienen, por ejemplo, en mi caso, las mentorías, para explicarles cómo hacer una buena auditoría de la web, y cómo mejorar diferentes, digamos, opciones de la web, en tu web, de manera diaria y constante, si es un trabajo, digamos que de hormiguita, se la va trabajando a través del SEO, entonces, juntar las dos, viene muy bien, para un crecimiento, a corto, mediano y largo plazo. No sé si acá. Katia, muchísimas gracias, y yo te quiero agradecer por tu tiempo, la verdad es que yo te dije una media horita, no más, ahí está, la media horita siempre se nos extiende, pero gracias por tu tiempo, por la buena onda, y sobre todo por, por guiarles a los chicos en este camino, que yo les digo, siempre a mí me apasiona mucho el tema del media training, es algo que hago, y ahora se complementa muy bien con colegas como tú, y uno puede generar alianzas, puede generar sociedades, y pues se va haciendo este media training, cada vez mucho más grande, para potenciar al vocero, así que Katia, muchísimas gracias por tu tiempo. No, mi querida, yo era un placer, realmente muchísimas gracias por la oportunidad, me ha encantado mucho, qué bueno, espero que les haya gustado, como, como les dejé en el enlace, descárguense si quieren, ahí está la, toda la presentación, para que le tomen apuntes, y ahí me pueden, si tienen dudas, preguntas, ahí está mi web, ahí pueden seguirme en las redes sociales, que estaré a las órdenes, un verdadero placer chicos, espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias Katia, a ti por, por compartir con nosotros, un abrazo, y seguro que estaremos invitándote en otras clases. Chao, chao. Espero que sí.